Durante una marcha de la sección 22, un grupo de personas cubiertas del rostro vandalizó las oficinas de la Dirección de Evaluación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En la protesta de este sábado, para rechazar el inicio de la evaluación docente en otras entidades del país, los profesores marcharon de la sede del Yepo a las oficinas de evaluación sobre la misma carretera 190 en el municipio de San Sebastián, Tutla, donde quemaron una lona en la puerta principal. También rompieron vidrios y los medidores de luz cortaron los cables de la conexión eléctrica, además de pintarrajear la fachada. Una vez que realizaron estas acciones, los manifestantes se retiraron del lugar para dirigirse al Zócalo, donde se concentraron con los participantes de otra marcha, que también salió de la sede del Yepo. Los sectores que participaron en estas acciones son los de Valles Centrales y Sierra. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.